Independiente visita este domingo a Huracán en el Palacio Ducaux, con la necesidad de una victoria para mantenerse en lo alto del torneo 2021, por la fecha 12 de la competencia local. El encuentro se juega desde las 18 con arbitraje de Nicolás La Molina y transmisión de Fox World Premium. El rojo suma 19 unidades, por lo que un triunfo lo mantendrá expectante en la ilusión de volver a ser campeón tras casi 20 años en el fútbol local. La realidad es diferente en Huracán, que si bien solamente perdió dos veces en el campeonato, una de ellas como local, cuenta con 13 puntos y está en la zona baja de los promedios junto con Sarmiento, Aldocebi y Platense. El conjunto de Avellaneda presentará un cambio obligado por la ilusión del colombiano Andrés Roa, aparecerá en su lugar Brian Martínez, con la compañía en la delantera de Silvio Romero y Alan Velasco. El entrenador Julio César Falcioni se mostró crítico por la falta de ideas y de profundidad de sus dirigidos. Fue un partido difícil por el rival que enfrentamos, no tuvimos agresividad para definir el manejo de la pelota, explicó el DT en el contacto con los medios. En el Globo se mantendrían los mismos nombres que visitaron a Sarmiento el lunes pasado, cuando consiguieron un empate sin goles, pero con un rendimiento prometedor. Huracán saldría con Marcos Díaz, Ismael Quiles, Jonathan Galván, Lucas Meroja y César Ibáñez, Franco Cristaldo, Claudio Jacob y Lucas Vera, Nicolás Silva, Jonathan Candia y Rodrigo Cabral. Independientes con Sebastián Sosa, Fabricio Augusto, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Tomás Ortega, Alan Soñora, Lucas Romero y Domingo Blanco, Alan Velasco, Silvio Romero y Brian Martínez.